La empresa encargada de la refinería de Dos Bocas es una PTI que se llama PTI Infraestructura de Desarrollo de Pemex, compañía fachada que no tiene empleados, por lo que los servicios administrativos, legales y financieros están a cargo de MGI Asistencia Integral, una de las muchas empresas privadas creadas por Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esto lo informó la Auditoría Superior de la Federación al advertir que existe un fenómeno de tercerización de servicios en este proyecto valuado en más de 180 mil millones de pesos, lo que aumenta el riesgo de no contar con mecanismos de control y de rendición de cuentas. Si hay un outsourcing malo, no está ligado con la administración empresarial, está ligado con lo que hace el gobierno. Todo lo que toca el gobierno lo hace, diría Voltaire, lo hace merder.